La mañana del miércoles, en las inmediaciones de entre Castillotla y la Trinidad Tepango, el productor de mezcal Fabio Villalobos gimó 20 agaves maduros, por lo que causó polémica al ser grabado por una vecina que lo acusó de robar los maguey para la producción de su mezcal. No tiene usted dónde sembrarlos, viene a cortarlos ya que están bien buenos, ¿no? Ya después de 6, 7 años. ¿A poco? Es verdad que me autorizaron gimar 20 plantas de agave y que yo reforestara plantas, fue el compromiso que se hizo, las plantas están sembradas, se reforestaron aproximadamente entre 40 y 50 plantas. Por su parte, el delegado del Consejo Regulador del Mezcal se justificó diciendo que contaba con el permiso. Pueden corroborar las plantas nuevas que están ya que se ve pues dónde se ingresó planta nueva. Fabio Villalobos comentó que tiene la autorización de gimar los agaves ya que están muriendo. Gente de la comunidad de Castillotla sabe qué persona es la que está quemando aquí o está haciendo sus quemazones, me dio la tarea de recorrer un poquito aquí parte de los vecinos que viven a la orilla de la carretera y ellos me dijeron que es una señora la que está haciendo las diferentes quemazones que la han visto y que han hasta tenido ya problemas con ella. Al respecto, la presidenta Ariad Nayala señaló que se está revisando el tema de competencia federal. Bueno, pues estamos revisando ahí el tema de competencia, toda vez que es una vialidad estatal y bueno, pues lo que corresponda conforme a derecho. De hecho, ya estamos en pláticas con el gobierno del estado a fin de que se haga un rescate de ese espacio. Efectivamente, pues nunca tuvo una funcionalidad. Reporto para ICTV Puebla, Jessica Covarrubias.